En la semana 38 de embarazo es habitual que la mujer sienta una mezcla de emociones. Por un lado, la alegría de que queda poco para tener embarazos a su bebé y, por otro lado, los nervios y las dudas acerca del parto y el posparto. A esto se le unirá el cansancio y el agotamiento, ya que a estas alturas del embarazo a la mujer le costará dormir y descansar. Por ello, la embarazada debe aprovechar para descansar siempre que le sea posible para afrontar llena de energía esta nueva etapa que está por llegar. Por otro lado, cuando el bebé encaja su cabecita en la pelvis materna, la embarazada notará que su barriga está más baja. Esto supondrá una mayor presión en la zona pélvica y posiblemente un aumento en las ganas de orinar. En cambio, la mujer podrá respirar mejor y tendrá menos acidez. Otros posibles síntomas en la semana 38 de embarazo son hinchazón en piernas, tobillos, pies y manos. El retorno venoso está más dificultado y se produce retención de líquidos. No obstante, si se hincha de manera repentina la cara y las manos puede ser síntoma de preeclampsia y se debe acudir cuanto antes al especialista. Síndrome del túnel carpiano, aumento del flujo vaginal, secreción de calostro, aunque es posible que este síntoma no aparezca, y también contracciones de Braxton Hicks más frecuentes. En este periodo final del embarazo será especialmente importante saber diferenciar las contracciones de Braxton Hicks de las contracciones de parto. Las contracciones de Braxton Hicks son irregulares, no dolorosas y no aumentan en frecuencia ni en intensidad. Por el contrario, las contracciones de parto son regulares, dolorosas y sí aumentan en frecuencia y en intensidad. Deberás acudir al hospital si aparecen estas contracciones de parto, pues el momento de dar a luz ha llegado.